Bienvenidos, bienvenidos a todos. Buenas tardes, buenos días, donde sea que estén. Bienvenidos a la segunda sesión de nuestra reunión anual de la Alianza. En esta sesión vamos a trabajar sobre la abordaje integral junto con la educación. Y yo estoy trabajando con la Alianza desde hace ya tiempo y tengo el honor de compartir el escenario virtual con mi colega Laura. Hola a todos. Buenas tardes. Yo soy Laura Lee, soy una de las colaboradoras en la protección y quiero decirles a todos buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y vamos a pasar ahora a nuestro panel. Queremos darle la bienvenida a todos. Y antes de comenzar, quería saber si podemos tener las diapositivas con todas las reglas prácticas. Y queremos recordarles que, bueno, seamos profesionales, que colaboremos, que trabajemos en conjuntos, que protegemos la confidencialidad, que escuchemos con atención y que estén abiertos a conocer gente nueva, tanto de aquellos que trabajan en la protección de los menores como todos aquellos que provienen de otras partes del mundo. Si su conexión de internet se los permite y se sienten cómodos haciéndolo, por favor, prendan sus cámaras porque nos encantaría poder verles el rostro y conocerlos. Por favor, si no están hablando, pongan su micrófono en silencio para que no haya ruido de fondo. Tengan en cuenta también dónde estén para que puedan estar presentes sin distracciones. Y como saben, tenemos interpretación en simultáneo que está disponible. Estamos hablando en inglés, pero tenemos interpretación al español, el francés y el árabe. Y en las salas paralelas no vamos a tener interpretación simultánea. Así que si ustedes quieren utilizar la interpretación, bueno, lo sentimos, pero si quieren pongan un asterisco al lado de su nombre cuando se vayan a las sesiones paralelas en caso de que necesiten asistencia. Y ahora sí, para darles un panorama sobre cómo vamos a trabajar el día de hoy. Para hablar desde la estrategia y la acción de la alianza. Este es nuestro plan con el que vamos a estar trabajando en los próximos años. El objetivo número tres, que es la colaboración y la programación integral y multisectorial. Así que vamos a hablar sobre la integración con nuestra primera presentación. Y luego vamos a tener una segunda presentación. La primera presentación va a ser de Gilan Jonel en Turquía sobre el acceso a la educación en Siria y en Turquía. Y esto va a ser a través de nuestro programa integral. Y luego vamos a pasar a la segunda presentación de parte de Camila Fabril, quien nos va a hablar sobre el trabajo sobre la violencia dentro de la escuela y el clima de trabajo dentro de las escuelas. Así que es súper interesante todo lo que nos van a plantear. Luego de las presentaciones vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para que podamos también conversar con ellos y conocer mejor sus experiencias. Y luego de eso los vamos a hacer trabajar a ustedes. Vamos a pasar a nuestras salas paralelas donde vamos a poder conversar sobre todo lo que nos presentaron nuestros panelistas. Y vamos a poder conversar sobre diferentes actividades de mitigación y las distintas aplicaciones más prácticas para nuestro propio trabajo. Así que espero que todo haya sido claro y si tienen alguna duda, por favor avísennos en el chat. Si pasamos a la siguiente diapositiva, les dije que íbamos a trabajar, pero bueno, empecemos a descontracturar la sesión. Así estamos todos más concentrados. Así que tenemos dos preguntas que queremos hacerles. Si pueden fijarse en el chat, hay un enlace para que ustedes puedan contestar estas dos preguntas. Las preguntas son cuál era su juego favorito cuando eran niños. Y la segunda pregunta es si tienen mascota y qué tipo de animal es su mascota. Así que las dos preguntas que están en el enlace para que nos puedan contestar y podamos conocerlos. ¿Cuál era su juego preferido cuando eran pequeños? Es la primera pregunta. ¿Cuál era su juego preferido cuando eran pequeños? Bueno, no sé qué es ese juego, pero parece que sí. Bueno, las escondidas, la rayuela, jugar con muñecas, jugar a la familia, subirse a los árboles. Sí, a mí me gustaba hacer eso cuando era pequeña también. Bueno, jugar, correr, carreras. ¿El juego de la memoria? El Nintendo. Bien, un montón de respuestas. Bueno, sí, saltar en los charcos, por supuesto. ¿A quién no le gustaba hacer eso cuando éramos pequeños? La rayuela. Sí, es un juego en español. Muy bien. Un montón de juegos divertidos, interesantes. ¿Podemos pasar a la segunda pregunta? La segunda pregunta es si tiene mascota y si tiene mascota, ¿qué animal es? ¿Cuál es el animal que tiene en sus casas? Bueno, tenemos gatos, perros, pollos. No tenemos, nadie tiene, hay gente que no tiene ninguna mascota. Ok, loros. Ok, ranas. Yo tengo una tortuga, debería decirlo. ¿Qué es un perro zombi? ¿Hámsters? ¿Hámsters? ¿Lagartijas? Nos gusta esta pregunta. Preguntas sobre la infancia con los diferentes juegos que jugábamos. Ok, bueno, veo un montón de animales interesantes. Preguntas, conejos, pájaros, hámsters, vampiros, vacas. ¡Guau! Esa sí que es una mascota. Bueno, esto era para hacer algo más desconstructurado. Fue muy divertido. Así que muchísimas gracias a todos por participar. Y vamos a pasar, sí, a nuestras presentaciones. Ah, perdón, a Laura, no Camila, a Laura, a Laura. Bueno, pasamos a las diapositivas nuevamente, si las ponen en la pantalla. Bueno, muchísimas gracias a todos los que contestaron las preguntas. Si pasaron ya por otras sesiones del día de hoy, saben que hemos estado trabajando en la alianza con nuestra estrategia. Y hoy nos vamos a concentrar en la primera estrategia, aun cuando está integrada, en cierta manera, con las otras tres estrategias, porque sabemos que tenemos un abordaje multisectorial e integral. El objetivo de esta estrategia, de esta prioridad estratégica número tres, es que la protección y el bienestar de los niños se priorice con una colaboración transsectorial que incluye programas integrales y multisectoriales en todas las acciones humanitarias. Este es el objetivo primordial con el que vamos a estar trabajando en esta sesión. Y ténganlo en cuenta también, no solamente cuando escuchen las presentaciones, sino también cuando pasemos a trabajar en las sesiones paralelas. Bien, Mónica, volvemos a usted para que podamos hablar sobre los diferentes conceptos en los programas integrales y multisectoriales. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, gracias Laura por esta presentación. Espero que me puedan oír bien. Sí, ok. Bueno, tenemos una preguntita más, porque vamos a estar hablando sobre integración y cómo podemos fortalecer la colaboración, cómo trabajamos con nuestros colegas de otros sectores, tanto como, por ejemplo, el sector educativo, el sector de salud, sanitario y demás. Entonces, antes que empecemos a desmenuzar, qué significa todo esto, vamos a volver a pedirles, por favor, que contesten una pregunta más. Tenemos el enlace en el chat para que podamos ver sus respuestas. Sí, por favor, hacen clic en ese enlace. La pregunta es, ¿cuál es la característica principal de un programa integral? Tenemos opción uno, una comprensión holística de las necesidades de los niños, que no sea específica para un sector determinado. La opción dos es buscar resultados colectivos a través de una coordinación entre sectores. Y la opción número tres es que se promueva un entorno seguro para los niños a través de la programación con otros sectores. Así que si pueden ustedes elegir, ¿cuál es la respuesta que mejor les parece? Bien, vamos viendo las respuestas, respuestas número dos, respuestas número uno. ¿Cuál es la que les parece que mejor se ajusta a la característica principal de un programa integral? Bueno, parece que la respuesta B o la respuesta 2, como lo quieran mirar, es la que tiene mayor cantidad de votos. Así que muchísimas gracias a todos quienes han contestado nuestras preguntas. Y pasamos ahora a la siguiente diapositiva, que trata con las diferencias sobre tener un programa con integración o un programa sin integración. O sea, la diferencia de cada uno de ellos y cómo se puede utilizar esto para la protección de los niños o en principios que son fundamentales, como por ejemplo, nuestro programa WASH. WASH es un programa que considera características específicas de determinado sector, como por ejemplo, la sanidad y la higiene, pero que tiene características de otro tipo de sectores, como por ejemplo, programas educativos y demás. Y eso es lo que nosotros tomamos en cuenta cuando hablamos de integración y de colaboración multisectorial, entendiendo que el bienestar de los niños es holístico y que por lo tanto, para que se puedan lograr resultados colectivos, estos tienen que trabajar de manera integral con otros sectores. Como por ejemplo, hacer evaluaciones en conjuntas y el establecimiento de objetivos y planificaciones con otros sectores, como tal vez el sector de salud o el sector de educación o otros de los sectores. Así que objetivos que tenemos en nuestro programa integral y multisectorial que los tienen en la pantalla. No quiero detenerme en mucho detalle porque no tenemos tiempo, pero sí los vamos a poner a disposición para que ustedes los puedan leer. Cuando tengan un momento, así que pasamos ahora al primer resumen que fue escrito por Gilad Donel, Melike Aker y Bulutén Yuser, todos quienes trabajan desde Turquía para poder aumentar el acceso a la educación de los adolescentes. Hola queridos invitados, enviamos nuestros saludos a todos desde Turquía. Hola, mi nombre es Bulutén y soy especialista de Save the Children en Turquía, de la oficina regional de Turquía. Hoy mis colegas y yo, Milad Yuser, estaremos presentando un proyecto para aumentar el acceso educativo y la retención entre niños y niñas adolescentes turcas y sirias en Hatay, en Turquía, a través de la programación integrada. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, bienvenidos todos. Siguiente diapositiva. Me gustaría presentar nuestro proyecto. La intérprete se disculpa, pero recibimos una señal cortada del orador. Retomaremos en cuanto sea posible. Estamos en Turquía, como decía. Siguiente diapositiva. Sí, podemos seguir. Sí, me gustaría invitarlos a todos a pasar a Mentimeter. Por favor, hagan clic en el enlace que van a ver ahora mismo en el enlace. Estamos buscando tres respuestas a las preguntas que vamos a plantear. La primera pregunta es que Turquía acoge a la mayor cantidad de población refugiada desde el año 2014. No, esta no era esta pregunta. Creo que estaba la pregunta anterior. Ok. Bien. ¿Turquía acoge a la población de refugiados más grande del mundo desde el año 2014? Hay que responder A, verdadero o B, falso. ¿Esto es cierto? ¿Cuál es su opinión al respecto? La respuesta es verdadero porque Turquía, en efecto, acoge a 3,7 millones de personas bajo protección temporal y además hay otros 400 mil refugiados que son afganos, iraquíes y personas de otras nacionalidades. En general, Turquía acoge a, como digo, unos 4 millones de refugiados. Y podemos pasar a la pregunta número 2. Sí. La provincia de Hatay acoge a más de 400 mil sirios bajo el programa de protección temporal. Esto ya puede que lo sepan de la pregunta anterior. ¿Debemos responder verdadero o falso? Sí. Una vez más, tenemos que es verdadero. Hatay es la tercera, teniendo en cuenta la densidad de población, es muy alto. Y la última pregunta en Mentimeter. Dice, los refugiados afganos en Turquía también titulares o tienen derecho al programa de protección temporal en vez de al programa de protección internacional. ¿Esto es verdadero o falso? Veo que está igualada la respuesta, pero la respuesta correcta es falso. Porque los afganos se acogen al sistema de protección internacional. Esta era la pregunta de nuestro Mentimeter y ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Gracias por compartir el Mentimeter. Y podemos pasar ahora a la siguiente diapositiva. Gracias. Hatay está localizado en Siria, en la frontera con Turquía, y actualmente un 30% de la población está constituida por refugiados sirios. Es en una proporción muy alta. Save the Children ha puesto en marcha un proyecto en Hatay, que es la capital de la provincia de Hatay. Siguiente diapositiva, por favor. Nuestro programa se centra en el fortalecimiento de la protección infantil a través de mejoras en la educación y la subsistencia. Lo hacemos con equipos que están en Hatay, con equipos en protección infantil y trabajan proporcionando apoyo psicosocial. También nuestros equipos buscan luchar contra la pobreza infantil, brindar apoyo psicosocial y lo hace también para realizar valoraciones del nivel de la protección infantil existente. Bien, yo continuaré con nuestras actividades en general y me centraré en particular en cómo nosotros transversalizamos la protección infantil en nuestra programación. Mi nombre es Hilal Doner, por ejemplo, y también soy especialista en educación en la oficina de Turquía. Como decía, en general, en nuestro programa educativo en Hatay tenemos un equipo especializado de 10 educadores y también tenemos a profesores a media jornada que proporcionan, que gestionan grupos de estudios, apoyo individual, por ejemplo, para matricularse. Y damos información y organizamos programas de concientización para los padres, para los cuidadores y también para los niños. Aquí también nos centraremos en el resto de actividades, pero el objetivo es proporcionar apoyo a la familia, centrándonos sobre todo en los niños fuera de la escuela o niños en riesgo de abandono que vienen de las comunidades de acogida o que son de comunidades de refugiados. Tenemos todos estos programas en todos los sectores, protección, educación y medios de subsistencia. Y me centraré en la educación, como he dicho. Puedo decir que nuestro equipo trabaja en un entorno municipal, porque basados en la agenda de la localización, trabajamos con las autoridades locales como nuestros socios. Y ya desde el principio del proyecto lo hicimos para crear conciencia sobre cuestiones relacionadas a la protección infantil. Para ello, brindamos capacitación a nuestro personal en salvaguarda, en protección infantil y otros programas como la gestión de clústeres específicos para los niños, entre otros temas. Al principio del programa, asumimos que solo el equipo de protección infantil recibiría remisiones o derivaciones y sería responsable por las evaluaciones. Pero después de introducir el programa, recibimos un gran número de derivaciones y referencias, sobre todo de escuelas, 800 o 900. Y fue cuando nuestro equipo educativo empezó a hacer evaluaciones de protección. Pero hasta entonces, en ese momento nos dimos cuenta que no tenían muchísimo conocimiento sobre la valoración de los riesgos en materia de protección infantil. Esto constituyó una dificultad al principio, pero después de que nos dimos cuenta de esto, nuestros proveedores y especialistas en protección infantil buscaron cómo introducir actividades relativas a la protección infantil dentro de la programación integrada. Al principio, como digo, fue un desafío, pero más tarde pensamos que esto nos ayudó a reducir estos riesgos en la programación. En primer lugar, nuestro diseño no incluyó el componente del aprendizaje emocional o del aprendizaje social. Y esto es importante para evitar ciertos problemas. En el primer ciclo de los grupos de estudios, se refirió un gran número de niños a los equipos de protección. Y estos son equipos muy pequeños que no podían satisfacer las necesidades de los niños. Y ahí que hayamos incluido este programa de aprendizaje social y emocional para evitar ciertos riesgos. Y hemos visto que esto ha tenido un gran impacto sobre el bienestar de los niños. Entonces, decidimos abordar las cuestiones de diseño y de desarrollo de capacidades. Todavía tenemos muchos desafíos por delante, pero esto es lo que puedo contar ahora. Y ahora te vuelvo la palabra para hablar de las actividades generales a mi compañera. Muchísimas gracias, Meli. Nuestro, nuestras actividades se centra en actividades para apoyo psicosocial y bienestar mental. Tenemos una serie de actividades que buscan ser una intervención integrada. Sí, por cierto, no puedo abrir mi cámara. No se me permite encenderla. Bien, muchas gracias. La idea es empoderar a las familias para generar ingresos. Estas actividades de subsistencia se centran en los padres, en los cuidadores y en los responsables de los niños. Para así generar impactos, creando, por ejemplo, micro negocios desde casas y también a través de la colocación en distintos trabajos. Melike, por favor. Siguiente diapositiva. Gracias. En detalle, ahora ven los programas que tenemos en gestión de casos, los pasos para proteger. Esto básicamente es la gestión de casos que utiliza Save the Children y esto es parte del programa de protección infantil que se centra en los niveles 2 y 3 de apoyo. La idea es proporcionar ideas centradas en los niños y centrarnos también en el apoyo a las familias y las comunidades, el nivel 3. Brindamos apoyo también a los cuidadores y a los padres a través de intervenciones de la OMS. Siguiente diapositiva. Bien, esta fue un poco una introducción rápida a nuestro proyecto, pero ahora mismo vamos a crear salas paralelas y ustedes podrán ver escenarios reales o desafíos reales que nos hemos enfrentado dentro de nuestros proyectos, porque hay muchos puntos que no hemos podido abordar ahora mismo. Creo que son dos salas paralelas y creo que son dos salas paralelas y de nuevo, si necesitan interpretación, se pueden quedar aquí en la sala principal. ¿Es correcto así, Julie? Sí, correcto. Estamos configurando las salas paralelas, pero si hay alguien que quiera seguir aprovechando la interpretación, puede salir de esa sala paralela y entrar en la sala plenaria, porque aquí también habrá una actividad. Bueno, voy a dejar de compartir y si están preparados, voy a abrir las salas paralelas ahora mismo. Gracias, Julie. Gracias, Julie. Aquí vamos. Hola, ¿te gustaría alguna de las salas? Sí, pero no recibí ninguna invitación. Sí, las dejé a ustedes aquí. Gilal, vas a la sala 1, Melike a la sala 2. Y Bulent se quedará aquí para liderar la conversación en la sala plenaria. Adelante, Bulent. Cuando quieras. Bulent, tienes que activar de nuevo el micrófono, por favor. Y al resto, les pedimos que por favor puedan abrir sus cámaras y micrófonos para esta actividad. Me gustaría compartir el escenario número 2. Bueno, puedo compartir, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre el escenario 2. Supongamos que tengamos una programación integrada establecida en colaboración con un municipio específico. Sin embargo, el proyecto va a terminar en unos pocos meses y no tenemos experiencia en el proceso de transición y no sabemos cómo el municipio va a poder seguir realizando ciertas actividades que suponen la recolección de fondos. Y estas son las preguntas a las que nos enfrentaremos. ¿Cuál sería su enfoque o su abordaje y cuáles serían las soluciones que proporcionaría? Solo para clarificar, si están todavía en la plenaria, esta es su sala paralela. Así que pueden encender sus cámaras y abrir sus micrófonos para participar. Y si están en el Jamboard, pueden empezar también a escribir allí alguna de las respuestas. Bien. Bulent, creo que sería útil compartir la pantalla del Jamboard. Vamos a ver si sería escenario 1, que no es. De hecho, yo también hice una copia. Bueno, puedo compartir también. Yo creo que había muchas personas en el otro. En el chat voy a compartir este nuevo link y si todo el mundo quiere hacer clic allí, verán el escenario número 2. Y las dos preguntas que habría que responder. Ahí están todos. Veo que todos se están uniendo ya. Sí. Bueno, la primera pregunta. ¿Cómo diseñaría su proyecto para aumentar la posibilidad de realizar un proyecto integrado? Pensemos sobre objetivos, indicadores, diseño. Puede ser al principio del proyecto, sí, pero este tipo de finalización podría necesitar una evaluación. En primer lugar, identificar quién se encargar por parte del ministerio del proyecto o de la continuidad del proyecto y qué tipo de plan de capacidad se desarrollaría. Tal vez podríamos buscar unas fuentes de financiación locales para formación y desarrollo de capacidades. Entonces, si están en el enlace, si hacen clic en el cuarto botón en la parte izquierda de la pantalla, pueden crear su propio post-it, su propia notita y poner su respuesta debajo de cada pregunta. Les invitamos a que participen así o, como decíamos, pueden encender su micrófono y expresar oralmente su comentario. Y si no, también pueden escribir el comentario en el chat y nosotros lo ponemos. Pero, como decimos, si no, pueden abrir los micrófonos y expresar sus opiniones. Estamos todos aquí deseosos de escucharlo. Bueno, yo ya puse mi nota allí, pero prefiero una conversación o no sé qué será mejor. Cualquier forma funciona, Llama. Estamos encantados de que abran sus micrófonos y hablen. Bueno, no es física cuántica, pero a partir de mi trabajo en emergencias, donde tenemos que trabajar intersectorialmente, es importante tener un grupo de trabajo, como quiera que se llame, donde todo el mundo se reúna y se pueda coordinar. Porque creo que esto es lo más importante cuando diseñamos un programa, poder contar con todos los actores sobre la mesa o en la mesa para podernos coordinar. Claro que sí. Muchísimas gracias por su contribución. Yo también me presento voluntaria. Yo puse también una nota allí que tiene muchos errores, pero bueno, con mi experiencia, yo pensaría en hacer mucho una reunión sobre talleres para reflexionar cuáles son las actividades del programa y cómo son los resultados que son realmente transversales. Y cuáles son los que pueden solaparse en los distintos sectores para ver así en qué medida se integra todas las partes del programa. De nuevo, esto no es algo demasiado novedoso. Es algo muy evidente. Muy bien, ¿más comentarios? Hola, ¿sí me escucha? Sí. Irina, ¿sí me escucha? Hola, voy a hablar en español, disculpen. Lo prefiero al ver que hay traducción simultánea. También desde nuestra experiencia el trabajo comunitario ha sido fundamental para integrar a las juntas comunitarias con el trabajo en las escuelas, con el trabajo con las familias y en espacios también extracurriculares. Sobre todo trabajamos en espacios de lectura, en espacios de cultura, entonces establecer un diagnóstico también desde las comunidades, es un diagnóstico de necesidades de las comunidades, es una práctica que nos ha funcionado relativamente bien. Gracias. Muchísimas gracias por la contribución. Sí, el trabajo comunitario es muy importante y es un elemento esencial. Esencial la evaluación de necesidades, sin duda lo es. Queridos amigos, no sé si puedo contribuir con algo desde mi perspectiva. Soy muy feliz de verlos a todos, aunque sea virtualmente y me gustaría aprovechar un poco el comentario de Fiamma. La coordinación, después de ciertas experiencias un poco complicadas, creo que la coordinación en efecto es útil, pero la palabra clave para mí es sostenibilidad. Y la sostenibilidad, como parte de ese debate en un taller de coordinación, se debería centrar en quién va a ser responsable de qué cosa. Y creo que en muchas ocasiones no se delimitan demasiado o desglosan demasiado las cosas. Y aunque todo el mundo trabaja con las mejores de las intenciones, como todos sabemos, puede crearse cierto caos. Entonces, delimitar las responsabilidades y valorar cómo hacemos este proyecto sostenible. Una vez se hayan marchado los grandes actores, cómo hacer que esto funcione es lo clave para poder generar un impacto sostenible. Esa sería para mí la palabra clave. Sostenibilidad basada en la delimitación de responsabilidades. Gracias. Muchísimas gracias por su contribución. Sí. De hecho, creo que esto se vincula con la capacidad de los socios también, porque en el caso de algunos, de algunas alianzas o socios, las capacidades que estos tienen no son suficientes para realizar el proyecto o ejecutar el proyecto. Y a veces preferimos establecer una evaluación de los socios previamente para así identificar si pueden ejecutarlo o no adecuadamente y además hacer sostenible el proyecto. Yo también tengo otro punto que también escribí en el Jamboard, pero en mi opinión. La inclusión, la inclusión y el conocimiento local y el refuerzo de los sistemas es algo también que a lo mejor está vinculado con la sostenibilidad. Creo que esto es algo muy importante, porque lo que yo he observado en distintos contextos es que realmente no importa en qué cultura o en qué continente estemos. En cualquier lugar en el que trabajemos con gobiernos o con sistemas locales, muchas veces somos como invitados en ese país. Y puede que no comportemos de la manera más adecuada y pueden surgir sistemas paralelas. Por tanto, la inclusión de los socios locales y respetar el conocimiento local sería importante, porque cuando llegamos a un entorno de emergencia, cualquier entorno realmente, donde pensemos que lo conocemos todos, ser respetuosos e inclusivos con el conocimiento local y las capacidades locales. Si queremos de verdad reforzar las capacidades, es muy importante cuando queremos adoptar esta programación integrada de forma sostenible. El grupo 1 ya está aquí, ya hemos vuelto, simplemente quería informarte. Bienvenido, grupo 1. Entonces, nos queda un minuto, les queda un minuto todavía. Si hay algo más que quieran añadir al escenario 2, ahora es el momento. El grupo 1. Tiene mucha suerte, han visto dos escenarios. Sí, hola, Benjamín. Buenas tardes a todos. Soy Benjamín Sesay Momodú. Cuando hablamos sobre colaboración en la comunidad, antes de establecer un proyecto particular, es necesario realizar un cartografiado de la comunidad para poder encontrar el contexto, porque no podemos hacerlo todo en materia de protección infantil. Tenemos que integrarnos con los sectores locales con los que trabajamos. Entonces, tener este mapa comunitario a la hora de empezar este proyecto, muchas veces se traduce en un éxito. Si no creamos este tipo de mapas en nuestros proyectos, muchas veces vemos al final de la implementación del proyecto que no hemos logrado ninguno de los objetivos, porque no pudimos disponer de los recursos para proteger a los niños. Por tanto, si establecemos estos mapas en las fases iniciales, el resultado sería positivo con más probabilidad. Esa sería mi contribución. Muchísimas gracias, Benjamín. Ese ha sido un punto muy interesante. También estamos interesantes considerar estos mapas. Y si lo hacemos con las comunidades, puede ser aún más significativo, como ya se habló en el grupo. Y me gustaría pedir al último grupo si estén en las en la sala plenaria. Sí, ¿está todo el mundo aquí? Entonces, Melika va a hablar sobre la última reflexión. Adelante. Bueno, gracias, Ilasa. A ver si puedo compartir mi pantalla o la comparten ustedes. Melika, creo que tenemos dos minutos nada más. Usted puede comenzar y yo puedo ir compartiendo. Bueno, lo que hablamos en nuestro grupo es. Ustedes pueden ver nuestras notas en la pantalla. Y lo que vimos es tener suficiente capacitación, tener supervisión, poder hacer el seguimiento. Y si pasamos al siguiente escenario. Vimos. La construcción de capacidades. Con el seguimiento con los socios y colaboradores. Y en el tercer escenario. Y en el tercer escenario. Vemos la participación de los niños refugiados que se pueda dar mayor capacitación. Sobre todo para poder hacer una gestión de los recursos económicos y eso es parte de lo que nosotros entendemos que es importante con los diferentes actores en la región. Así como la participación. Así como la participación de los niños mismos en el programa. Y bueno, hablamos de, por ejemplo, la revisión confidencial, por ejemplo, para el caso de los niños. Y en los tres escenarios. Y bueno, la capacitación, el seguimiento, la participación de la comunitaria, de la comunidad como parte de las conclusiones principales. Y eso es creo una de las conclusiones principales. Así que gracias a todos quienes han participado en las sesiones. Creo que se nos acabó el tiempo. Sí, exacto. Pero bueno, muchísimas gracias al equipo de Turquía por su presentación. Y ahora pasamos a nuestra siguiente presentador. Donde vamos a escuchar a Camila Fabri, que nos va a contar sobre la experiencia de incluir a los niños refugiados en Tanzania. Como bien dijo Mónica, yo soy Camila Fabri. Soy investigadora en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical en Londres. Y estamos trabajando con los niños refugiados en Burundi y en el Congo desde Tanzania. Y tenemos un campo de refugiados con el que comenzamos a trabajar en el 2019. Es uno de los tres campos con los que estuvimos estudiando. Vimos unos 130 y pico mil refugiados, niños, que han estado en este campo desde que se estableció en los comienzos. Y lo que vimos es que este campo surgió cuando comenzó el conflicto en Burundi. Y es uno de las crisis más abandonadas alrededor del mundo en cuanto al apoyo que recibían. Entonces tenían muy poca financiación y muy pocas iniciativas humanitarias en este campo de refugiado. Así que este campo de refugiados, como muchos otros, tenía por supuesto una sobrepoblación, tanto en la población en general, pero sino también en las escuelas. Falta de seguridad, falta de recursos y un sistema de protección y de derivación muy debilitado. Y como sabemos, estos son factores de riesgo para que surja la violencia contra los niños en estos contextos humanitarios. Así que teníamos que empezar a considerar cuál era la situación, aun cuando tampoco contábamos con información ni datos concretos disponibles, sino que ir trabajando con la poca información que teníamos a disposición y ver cómo se podía utilizar esta información para poder desarrollar programas de prevención y de respuesta adecuados. Si vamos a las cifras, bueno, vemos que para darles un panorama de cuál era la situación, tenemos una prevalencia de la violencia contra niños en estos campos de refugiados. Y cómo los podemos comparar con otros contextos. Vamos a pasar otra vez a nuestro Mentimeter para hacerle preguntas. Si nos pueden decir ustedes qué proporción de los jóvenes entre 18 y 24 años ustedes creen ha vivenciado violencia o abuso físico antes de cumplir los 18 años en Rwanda. Y esa es la primera pregunta. ¿Qué proporción de mujeres entre los 18 y 24 años ha sufrido violencia física antes de cumplir los 18 años de edad en Rwanda? ¿Qué piensan? Bueno, podemos comentar sobre esta primera respuesta y luego pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, solo para que vean lo que se está respondiendo, creo que la mayoría de ustedes ha respondido 60%, que el 60% de las jóvenes de entre 18 y 24 años ha vivenciado situaciones de violencia física antes de los 18 años de edad en Rwanda. Y la misma pregunta para los varones. ¿Cuántos jóvenes de entre 18 y 24 años creen ustedes ha vivenciado abuso sexual antes de cumplir los 18 años de edad en Rwanda? Y la información que les vamos a compartir es información que proviene de las encuestas nacionales, o sea, que cubren todo el territorio, no solamente la población de los campos de refugiados. Pero bueno, vemos que hay diferentes opiniones y la respuesta a estas dos preguntas. Bueno, parece que un 60% es la respuesta preferida de todos. Solo para que pasemos a la tercera pregunta, estamos hablando de qué proporción de jóvenes entre 18 y 24 años de edad Ustedes creen ha sufrido abuso sexual antes de cumplir los 18 años en Uganda. Esto es algo que les puede haber pasado en sus hogares, en la comunidad, en la escuela, donde sea. Y aparentemente la mayoría de ustedes está entre 60 y 70% en sus respuestas. Y lo mismo para los jóvenes, qué proporción de jóvenes varones entre 18 y 24 años de edad creen ustedes ha sufrido abuso sexual antes de los 18 años de edad en Uganda. Tenemos las respuestas que van llegando, así que tal vez podemos pasar a la presentación. Gracias a todos por quienes nos han contestado las preguntas. Entonces, tenemos las estadísticas aquí. Y la respuesta a las preguntas que les estuvimos haciendo. Según las últimas encuestas nacionales en Ruanda, el 37% de las jóvenes y un 60% de los jóvenes ha dicho que sufrió violencia física durante la niñez. En Uganda es un 35% de las niñas y de los 17% de los niños ha dicho que ha sufrido violencia sexual durante sus infancias. Esto simplemente para darles un poco de contexto para que se pueda ver desde la prevalencia que existe en el contexto en África Oriental. Lo vamos comparando con la información que se tiene de las diferentes encuestas nacionales en las cuales los docentes y los pares parecen ser quienes son los principales abusadores o quienes ejercen la mayor violencia sobre los niños en estos países. Entonces, ahora, hicimos nuestro estudio en 2019 que llamamos el estudio PIVAX para la prevención de la violencia contra los niños en las escuelas, haciendo diferentes intervenciones de prevención de la violencia en las escuelas dentro de los campos de refugiados. Para darles un contexto de este estudio, hicimos tres vueltas de, tres rondas de encuestas transseccionales en los diferentes campos y les vamos a presentar los resultados que hemos tomado como la línea de base. Es una encuesta que comenzamos en el 2019 y que queríamos utilizar para poder establecer la prevalencia de la violencia contra los niños a manos de sus docentes y de sus pares para poder también establecer la prevalencia de la depresión y la relación entre el ambiente que se dan las escuelas y los resultados educativos académicos. Nosotros hemos establecido la prevalencia contra los niños en el campo de refugiados de Niebu Urusu. Vemos en la pantalla que los niños son quienes sufren mayor cantidad de violencia. que vemos que más del 80% de los estudiantes ha dicho que fue víctima de algún tipo de violencia física a manos de sus docentes, de sus maestros a lo largo de su vida. Muchos de ellos también han dicho lo mismo durante la semana pasada y que estamos hablando de cada un 59% en las escuelas primarias, que tenemos 18% de ellos que dice haber sufrido violencia emocional de parte de sus docentes en la escuela y un 3% ha informado haber sufrido violencia sexual a lo largo de sus vidas a manos de sus docentes. Y esto es un poco más alto comparado con otros contextos en los cuales utilizamos las mismas herramientas para poder medir las instancias de violencia sexual. O sea que esto nos permite establecer una comparación entre lo que sucede en el campo de refugiados con otro tipo de contextos. Y ahora si vemos la violencia sufrida a manos de sus pares, un 31% ha dicho que ha sufrido violencia emocional a lo largo de su vida a manos de sus pares y un 15% durante la semana pasada. Si pasamos a la violencia física es un 28% durante toda la vida comparado con un 14% durante la semana pasada. Y se ve que la violencia física es mayor en las escuelas primarias que en la escuela secundaria. Y si pasamos a contemplar las ramificaciones de este tipo de violencia y sabemos la relación que eso tiene con la depresión y con el desempeño académico, es que podemos, comparándolo con otros contextos, en combinación con los diferentes estudios cualitativos que se han hecho, establecer que la violencia física, el castigo físico que se consideran formas aceptables de disciplinamiento en las escuelas están también contempladas en estas estadísticas. Ahora, tenemos una gran cantidad de evidencia que nos muestra que un ambiente positivo en las escuelas tiene un efecto positivo también sobre el desempeño académico, así como también el riesgo de sufrir trastornos de la salud mental o también las incidencias de la violencia en la vida posterior de los niños. Y que los ambientes positivos son muy importantes para que se pueda mejorar las condiciones de aquellos niños que están en un riesgo mayor de sentirse alienados o aislados, como por ejemplo los niños desplazados. Así que hemos, por lo tanto, tomado de estudios anteriores cuáles son las dimensiones que se tienen que contemplar a la hora de describir el ambiente de escolar y eso incluye tanto la relación y la calidad de estas relaciones, tanto con los docentes como con los pares. La satisfacción laboral y el bienestar de los docentes, también hay una dimensión que tiene que ver con las prácticas docentes y con la eficacia académica de los docentes y finalmente las oportunidades para la participación en la toma de decisiones, tanto para el personal como para los alumnos. Así que podemos pasar a la siguiente diapositiva, donde vemos nuestro análisis y nuestros resultados, donde tenemos obviamente esta conceptualización de las estadísticas que vamos recabando y cómo esto se relaciona con los resultados que obtienen los alumnos. Ver cuál es la relación no solamente entre la violencia y el desempeño académico, sino también con el estado de la salud mental. Y lo que vemos es que mayor participación de los docentes y de los alumnos en la toma de decisiones está relacionada con un mayor nivel de violencia a manos de los docentes y que la mayor eficacia de los docentes está relacionada con una menor incidencia de trastornos de la salud mental en los alumnos. Y que por lo tanto el castigo físico que por lo general se considera una forma de disciplina efectiva y aceptable y las oportunidades para contribuir a la toma de decisiones en las escuelas por lo general genera mayores niveles de violencia. Y que cuando se dan escuelas donde hay una participación limitada de los docentes y de los alumnos y donde las políticas están en manos de los administradores de las escuelas ASU como también alineadas con las regulaciones de los diferentes campos, es menos común que se utilice la violencia. Y también vemos que hay una asociación entre la habilidad de los docentes y los niveles de depresión en los alumnos, cosa que también está alineada con la evidencia anterior que sugiere que las escuelas donde hay estilos disciplinarios más estructurados, donde los docentes se sienten más apoyados y más seguros sobre su propia habilidad para poder manejar a los alumnos, eso genera un ambiente de trabajo de mayor bienestar y con mayor solidez emocional tanto para los docentes como para los alumnos y que esto por supuesto también se condice con la base evidencial que hemos obtenido de otro tipo de contextos independientemente si son contextos humanitarios o refugiados o no. Esta es una dinámica que se observa de todas maneras en todos ellos. Pero bien, lo que quería era subrayar que estos hallazgos nos permiten informar el diseño y la integración de la protección de los menores en la provisión de los servicios así como el diseño de las iniciativas educativas. Entonces, para poder crear un entorno que sea seguro y que brinde protección, los docentes y los pares son quienes ejecutan esta violencia contra los niños aun cuando las escuelas deberían considerarse entornos y ambientes seguros para los niños. Así que teniendo en cuenta el papel que las escuelas pueden jugar en la vida de los niños y en la vida de los niños refugiados, son entonces la plataforma ideal para la prevención de la violencia y para responder a instancias de violencia, especialmente en aquellas crisis protectadas donde hay un nivel más alto de matriculación de alumnos en las escuelas donde se puede llegar a mayor cantidad de niños todos dentro del mismo lugar. También los niños más jóvenes quienes están más a riesgo de sufrir violencia a manos de sus docentes y de sus pares pueden ser acompañados con diferentes tipos de programas, por ejemplo, participación de la comunidad o de sus padres. Y finalmente, entender que los niveles de presión en el alumnado tienen que ver también con los niveles de satisfacción y de preparación y capacitación de sus propios docentes y que hace falta poder utilizar las intervenciones de prevención de la violencia y de respuesta a la violencia a través de, por ejemplo, apoyo psicosocial, de consejería y de la provisión de servicios de salud mental para poder tratar la depresión del alumnado, así como también las formas de actuar de los docentes mismos. Bien, esto era todo lo que quería presentarles. Bueno, muchísimas gracias, Camila. La verdad, muy interesante. Así que ahora tenemos unos cinco minutos para preguntas. Así que si quieren ustedes poner su pregunta en el chat, lo pueden hacer. O si no, pueden simplemente activar sus micrófonos y con todo gusto nuestros panelistas les van a contestar lo que ustedes quieran saber. Así que no sean tímidos. Anímense, activen sus micrófonos y pregunten. Alison pregunta si se va a compartir las herramientas y las diapositivas. Y este sí, está todo dentro del paquete de información en la biblioteca de la alianza. Así que sí, van a estar disponibles. Gracias. Yuli, las presentaciones van a estar todas disponibles en nuestro espacio en filo. Así que pueden ustedes disponer de esta información. Y tenemos a Alison. Alison, si quiere usted encender su cámara y micrófono, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Espero que me puedan ver y oír bien. La verdad que es muy interesante su presentación. Y yo trabajo en emergencias educativas para Pan International. Así que me resultó muy interesante todo lo que estuvieron diciendo. Y quería saber si tienen más información sobre esto de la participación de los docentes. Lleva a mayor cantidad de instancias de violencia. No sé si entiendo muy bien cuál es la relación que usted estuvo subrayando. Porque nosotros tendemos a generar mayor participación docente como parte de nuestros objetivos. Y no entiendo cómo es que llegan a esta conclusión. Bueno, ¿respondo? Bueno, lo que vemos es que en estos entornos, cuando hablamos con los docentes, docentes que entienden que un buen docente castiga físicamente a los alumnos, usa la varilla y demás. Y no solamente esto es algo que piensan los docentes, sino que los niños mismos tienen incorporado esta forma de pensar. Y que entienden que si el docente los castiga con una caña o con un palo o con lo que sea, eso significa que el docente se interesa por ellos y que los quiere preparar y formar para la vida. Y hemos tenido mucho debate en nuestro equipo sobre este concepto de utilizar la violencia física como una forma de darle forma a los ciudadanos y a los individuos del futuro. Y creo que si se incorpora la opinión y se abre el desarrollo de políticas a los docentes que tienen esta manera de pensar, entonces se van a generar sistemas que a su vez propicien la utilización del castigo físico como una forma de disciplina. Por lo tanto, vemos que en las escuelas donde se involucra menos a los docentes y a los alumnos que tienen esta manera de pensar en el desarrollo de las políticas y de los marcos regulatorios de la escuela, entonces se va a propiciar menos la utilización de la violencia física como forma de castigo en esas escuelas. Y eso es parte de lo que nosotros pudimos hipotizar de la información que hemos visto en el campo. Y han estado ya trabajando con los docentes, sí, estamos trabajando en las escuelas y con los docentes, haciendo un montón de investigación para entender cómo están funcionando las cosas y cuáles son las dinámicas y las normas que se están utilizando y cómo se las pueden modificar. Y tengo el enlace a nuestro grupo de investigación que acabo de poner en el chat para que puedan ustedes ver nuestros hallazgos. Bueno, gracias Allison, es muy interesante y creo que hay dos manos más levantadas. Vamos a pasar a Aida porque tenemos unos minutitos nada más que nos quedan. Así que Aida. Hola, hola a todos. Bueno, muchísimas gracias por las presentaciones. Mi pregunta era exactamente la que hizo Allison y por eso estaba a punto de bajar la mano porque quería recibir un poco de aclaración porque no entendía cómo habían llegado a esta conclusión interpretando los datos. Bien, y tenemos a Yusuf de GSF que también ha levantado la mano. Bueno, mi pregunta tiene que ver con la prevención de la violencia en las escuelas. Y me gustaría pedir también una aclaración sobre esta investigación donde se ha trabajado la investigación con los docentes y quería saber si se ha hecho alguna pregunta en la investigación sobre la violencia contra los docentes. O si se han concentrado en las problemáticas de los docentes o si se han concentrado en las problemáticas de los niños. Bueno, la información que yo les presenté, estas son nuestras encuestas de partidas y las que utilizamos para establecer nuestra línea de base. Y esto es lo que utilizamos antes de comenzar a implementar los programas para la prevención de la violencia en las escuelas. Por supuesto que hay otras iniciativas que se están haciendo en los campos de refugiados para estas mismas cuestiones. Pero bueno, lo que les acabo de plantear es como nuestro diagnóstico, nuestra encuesta de diagnóstico para establecer cuál era la situación de base antes de que comenzamos, comenzásemos, perdón, a implementar nuestras medidas. Bien, gracias. Si esto le contesta su pregunta, creo que podemos pasar a nuestro siguiente ejercicio. La pido disculpas que los estoy apurando un poquito, pero quiero que podamos hacer todo lo que tenemos programado. Pero de todas maneras, tienen el enlace para el grupo de investigación y por supuesto también las presentaciones que van a estar disponibles en nuestra biblioteca de recursos, así como la dirección de correo electrónico por si ustedes quieren hacer preguntas a posteriores. Pasamos entonces ahora a nuestra siguiente actividad. Es nuestra turno de trabajar. Vamos a volver a dividirnos en grupos. Tenemos creo que unos 10 grupos, cada uno con unas 5 personas. Y les vamos a pedir que trabajen sobre estas dos preguntas. ¿Cuáles son las tres barreras principales para la colaboración y la participación con otros sectores que ustedes puedan identificar? Tanto a nivel de coordinación entre agencias y cuáles son las ideas que se les ocurren para poder mitigar esto. Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son las tres barreras principales que ustedes ven a nivel programático para ver cómo se pueden sortear las barreras que ustedes creen que existan en el diseño de los programas? ¿Y cuáles son las ideas que se les ocurren pueden implementarse para mitigar esto? Vamos a estar trabajando en grupos pequeños y cuando terminemos le vamos a pedir a una persona por grupo que por favor comparta lo que han conversado. Vamos a utilizar el Jamboard que es el programita con las diferentes notas de colores que ustedes pueden utilizar. Pueden seguir el enlace que está en el chat para poder completar la información. Y les vamos a pedir a uno de ustedes que cuando nos encontremos hagamos la puesta en común aquí en el plenario. No vamos a tener mucho tiempo para que todos presenten, pero sí les vamos a pedir que vayamos arrojando las distintas ideas. Las ideas principales que fueron surgiendo en su trabajo, en sus grupos y vamos a tratar de tocarlas todas aquí en el plenario. Así que espero que les hayan quedado claras las instrucciones y que sepan lo que tienen que hacer en sus salas paralelas. ¿Alguna pregunta? Y seguimos entonces ahora las instrucciones para ir a las salas paralelas. Y tienen unos 7, 8 minutitos para trabajar en grupo. Y todo lo que ustedes han estado escribiendo realmente es muy útil para todos nosotros también y que por supuesto lo vamos a leer y lo vamos a compartir. Así que muchísimas gracias. 7 minutos para trabajar en grupo. Bien, tenemos los grupos abiertos. Tenemos un pequeño grupo que se va a quedar aquí y para quienes quieran aprovecho la interpretación. Así que es que tengo tantas pantallas abiertas que sí, si no te importa, te entiendo perfectamente. Ningún problema. Sí, está un poco pequeño para poderlo leer, pero bueno. ¿Quién más está en la sala? No sé si pueden encender, por favor, sus cámaras. Veo a Camila aquí y a Alex, pero no veo a más nadie. Yvonne, William, Roselyne, Mamadou, John T2, William. Ah, Laura también está aquí. Pensaba que estaba en la otra sala. Muy bien, pues hablemos sobre la primera. ¿Cuáles son las tres barreras principales que nosotros como profesionales nos enfrentamos cuando intentamos dar respuestas intercoordinadas? Voy a estar encantada de escribir lo que me digan que escribe. Pueden abrir sus micrófonos. Este es un debate abierto. Y incluso encender sus cámaras, si así lo desean. Mónica, yo puedo hablar al respecto. Por ejemplo, en lo que se refiere al sector, tenemos distintos grupos de trabajo educativos, pero hasta hace un año no teníamos colegas en protección infantil en los grupos de trabajo. Porque como la transversalización de la protección infantil no se había integrado, sino que era parte del trabajo interagencias. Pero ahora sí lo estamos considerando. Esto era una barrera. El sector educativo y el grupo de trabajo en educación subjetivo incluía especialistas en educación, pero también se hizo necesario una serie de debates en la parte de coordinación. Bueno, si entiendo, quiere decir que este sector educativo y otros sectores, pero que no había un mecanismo bien establecido para que pudieran comunicarse, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Sí, esto se puede desarrollar aún más en el contexto turco. No sé otros contextos. No sé si ustedes nos puedan dar ejemplos adicionales sobre desafíos a los que se han enfrentado. Sí, bueno, lo que creo que ha funcionado muy bien. Estoy de acuerdo contigo y que una de las barreras principales en la coordinación entre agencias es entender. Porque muchas veces cuando hablamos de protección infantil, lo hacemos como profesionales. Tenemos la terminología y una comprensión que utilizamos. Pero a menudo es difícil para nosotros ponernos en el lugar de otros sectores para entender qué es lo que hace la educación, la educación, el agua y el higiene. Tenemos una comprensión superficial, pero no entendemos los procesos, cuáles son sus formas de trabajo, sus estrategias. Entonces, pienso que un tema muy importante para nosotros para mitigar y poder ahondar en la comprensión, las formas de trabajo y los resultados es conocer los detalles de los demás y tener programas en los que no solo obtengan resultados desde la protección infantil, sino de los resultados desde otros sectores. Para mí, este desarrollo de capacidades conjunta, esta comprensión conjunta a través de grupos de trabajo, creo que es muy importante. Y no sé si estamos escribiendo nada en el Jamboard. Creo que yo debería escribir allí. Sí, por favor. Pero, a ver, es que no puedo borrar, no puedo abrir en la pantalla. Bueno, vea la diapositiva 10, estamos allí. Pero no me lleva allí. ¿Estás haciendo clic en las flechas? Sí, pero no funciona. ¿Y a dónde te está llevando? A ninguna parte. No me lleva a ningún sitio. No me deja ni siquiera hacer clic. Yo lo escribo, entonces. Bien, pues diría algo como en los sectores educativos, tienen que encontrar formas de entender en qué están trabajando los otros sectores o cuáles son las prioridades de los demás sectores para aprender los unos de los otros. Yvonne, creo que querías contribuir a la segunda pregunta sobre las barreras programáticas. Y una de las cuestiones que he visto es la interpretación de las destrezas. La protección infantil, a menudo, alcanzar un consenso allí es complicado. Entonces, si vamos a los colegios, tenemos que trabajar o superar una serie de barreras en cuanto a la educación. Y si integramos en la parte programática, podemos ver que muchos sectores pueden ayudar en la interpretación de las destrezas desde sus áreas de conocimiento. Pero desde la perspectiva de la protección infantil, el escalado puede complicarse. Si tenemos un programa que puede alcanzar a 10.000 niños, la protección infantil puede decir, ok, estos niños tienen que tener gestión de casos o unos programas para poder asegurarnos de que puedan acceder a ellos de forma significativa. Y como nosotros tenemos que hacer tantas acciones para asegurarnos del bienestar del niño y que pueda acceder al colegio o programas sobre medios de subsistencia, tenemos que comenzar en las familias, asegurar la sostenibilidad de los ingresos generados. Muchas veces creo que existe una fricción entre la interpretación de la escala, mientras que otro se centra más en los números, escalabilidad y todo ello para que sea significativo para los niños. Esto tal vez sería algo que yo querría contribuir. Las salas paralelas cerrarán en 30 segundos. No sé si quieres que escriba algo aquí en esta nota y dime y lo escribo. Es que el escalar, el escalar los programas a veces no siempre es posible. Tenemos que abordar esto desde una forma de una perspectiva holística. Tal vez si lo pones en el chat. Muy bien, gracias. En el chat está perfecto. No sé cómo resumir esto. No es mi especialidad. Allí, perfecto. Gracias, Juli. Claro. No sé cómo podía hacer clic allí, pero bueno, ya todos están de vuelta. Laura, por favor. Muchas gracias, Juli. Muchas gracias a todos por su participación en las salas paralelas. Yo entré en algunas y había un debate bastante interesante. Nos quedan unos minutos solo para concluir. Y Juli, no sé si puedes mostrar la Jamboard de nuevo. Sí, volveré a la sala 1. Para ver un poco las respuestas que han surgido. Lo que vimos en algunas de las dispositivas era la necesidad de romper con los enfoques aislados en silos. Tenemos también el desafío que suponen los mecanismos de información. Y lo que nos gustaría hacer, y creo que tenemos tiempo para hacerlo, para que un grupo comparta una idea principal. ¿A alguno de los grupos le gustaría compartir una reflexión? Sí, bueno, no tuvimos demasiado tiempo, así que no tuvimos muchas ideas. Pero el principal valor que debatimos era la dificultad de los mecanismos de información o de elaboración de informes. Es muy difícil hacerlo de forma eficaz y a tiempo, y por ello creo que es una de las principales barreras en materia de protección infantil. No pude hablar esto en detalle con el equipo, pero creo que los mecanismos de coordinación se hacen por sector. Y por ello es muy difícil transversalizarlo todo, porque o estamos todos juntos en la misma sala para hablar sobre las preocupaciones de todos, o cada sector tendrá en cuenta sus propios resultados y desde mi perspectiva, yo creo que esta sería la mayor barrera. En cuanto a la segunda barrera, en el ámbito programática tuvimos un debate sobre la toma de conciencia entre los niños y cómo estos niños son capaces de identificar si algo es un abuso o es una medida de disciplina socialmente aceptada. Esto era un poco lo que planteó el orador. Eso era todo. Y por favor, añaden todo lo que consideren oportuno. Muy bien, muchísimas gracias. Nos gusta mucho que hayas mencionado estos dos puntos. Sé que hay mucho que hablar cuando nos referimos a las barreras, tanto en programación como en coordinación. Así que si quieren añadir alguna contribución más al Jamboard de sus grupos, pueden hacerlo. Eso lo compartiremos con la secretaría. Agradecemos la participación de todos en esta actividad y esta participación. Y les agradecemos su participación y espero que el debate haya sido interesante para ustedes. A veces es difícil parar cuando hablamos de barreras, pero también es una oportunidad para empezar a debatir nuevas ideas todos juntos. Y ahora voy a darle la palabra a Mónica para que pueda cerrar la sesión. Y de mi parte, simplemente agradecer a Camila, a Anilal, a Bulent y a todos mis compañeros por el fantástico trabajo que hacen. Adelante, Mónica. Muchas gracias. Sí, quería agradecer a la producción, a Gilal, Melike y Bulent por toda su paciencia y organización con los Mentimeter y Salas Paralelas. Gracias también a los participantes. Creo que apenas acabamos de empezar a debatir al respecto. No, perdón, ignóralo. Simplemente quería agradecer a Laura, que tiene toda la razón. Es muy difícil hablar de barreras, pero creo que eso también nos dará ideas para mitigación, para superar estas barreras y todo lo que se ha dicho se documentará. Se documentará y se utilizará para reflexionar y poder actuar en el plan estratégico en este sentido y en la estrategia de la alianza para los próximos años. Y nada más. Muchas gracias por sus presentaciones y a ustedes por su participación. Esperamos verlos en el resto de sesiones que organizará la alianza. Feliz tarde o feliz mañana, dependiendo de dónde estén. Muchas gracias.